Carlos Gives, señor dinosaurio, mamadísimo, no extinto, jefe, tifón, pantera, guerrero, gladiador, locura, bombardero, meteorito, colosal, destructor de galaxias, monstruo, fiera, un saludazo. Hola amigos de la manada del señor dinosaurio, sean bienvenidos a un nuevo video de Dead Space. Y hoy nos toca jugar aquí, ¿dónde me había quedado, canijo? De hecho ya ni me acuerdo de los controles. Tengo que ir para allá, está bien, no hay ningún problema. Vamos a verificar qué es lo que está pasando con esa excavadora. A ver, yo que recuerde, ya le había puesto las baterías para que funcionara. Sí, ya están. Y ya solo tenemos que irnos de aquí, creo que hay minas, esas son minas explosivas. No. ¿Qué es esto? Ah, es una tapa de una caja. Estoy cabreado, estoy cabreado. Vámonos hacia la caudora. Espero tener balas, tengo curas y unas cuantas balas, pero espero que sea suficiente. Ay, Dios mío. Ya empezaron. No se agüite, no sea tonte, mi hermano. Mejor le corto las patas. Aquí queda todo esto. Bien. Estos güeyes son como piñatas. Todo lo que le revienta. Oye, ¿qué es eso? ¿Un nodo? Órale. Un nodo tirado. No lo había visto. Lo bueno es que lo vi desde acá arriba. Entonces, vamos a ver. Aquí hay que quitar esta madre. ¿Y qué chingas hay que hacer aquí? Bueno, ya encontré una placa de circuitos que supongo va en esta cosa. A la gorra. Vámonos de aquí. Ahí está. Sabía que tenía que piratearlo, pero no sé por qué me fui para allá. Estoy todo menso. Ay, no. Acá abajo. École, cua. Ya está, ya. Espero que con eso lo haya reconocido. Vámonos, porque aquí espantan. Ay, no puede ser. Niño rata. Rata. Sí, espérame, voy por lo que se les cayó a los niños rata. Ay, no mames. No, 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 no. Ah, maldito niño rata. Explota. Ay, 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 ya lo tengo acá atrás. Creo que tengo que subir este ascensor. Ay, no, 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 no. Ah, son de cierro, qué pedo. Cálmate. Espero que no se pongan pesaditos Ahorita Vamos a empezar a excavar Me veo chingón con mi traje, ¿no? Está bien chido Ah, la fecha Espérense, espérense, espérense Eh, ¿tú también esperaste? Espérense, espérense No tengo balas, cabrón No abusen Ah, no manches No juegues, ¿cómo es posible? Ya vamos a empezar a morir Ya voy a empezar a morir No manches O sea, ni siquiera me dieron chance Me volvió a morir Asa, mecha No, no puede ser posible, ratón No manches, ¿qué hora qué? Mira, ni siquiera me da chance de caminar A la mecha Me quedé atónito Es que no juegues Es que no juegues Tengo que ser muy rápido No manches, es que cualquiera de esos me agarra Tengo que moverme así No, no manches No, no manches Me saludo No No me da chance, güey Pinche juego, revíveme en otro puto lado Ahí está Quédense parados, hijos de puta madre Quédense parados ahí Hijos de puta Ahí había Tengo balas, tengo balas Ah, aquí hay curas Muchas curas ¿Quién? ¿Quién me se dispara? ¿Quién me se dispara? Coman caca, coman caca No hay tos, no hay tos Hechistas no gastar balas aquí Y estar revisando qué pasa Al menos ya me libré de lo primero Aquí hay una garra, la voy a utilizar Mucho tejido necromórfico aquí ¡Ea, ea, ea! ¡Eh, balitas! Carga, carga, carga Sí, estoy de maravilla Sí, me estoy matando muchos necromórficos Cargar ahorita que tengo chance No, por culpa de esos güeyes Por culpa de esos güeyes No pude agarrar a la cura, güey No manches, ¿cuántos balas necesitas, güey? Sálvese, sálvese Es que me empiezan a atacar esos güeyes de allá arriba No manches, es que la bomba, ¿qué pedo? Nada Qué pedo con eso Qué pedo con eso Voy a matar a este pendejo con el cortador de plasma No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡No manches! Bueno, al menos ya pasé esa parte horrible. Necesito una cura porque si no voy a morir extremadamente rápido. Tengo que estar pendiente de todo, ¡no manches! ¿Ya llegamos? Por favor, dime que sí. Por favor, dime que sí, ya llegamos Eli, por favor. Creo que sí, ya llegamos a su mecha. Esa es la fundación de los sectores del gobierno. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? A continuación. Tenemos un trillo gigante. Ya sabes, estoy justo encima de esta cosa, ¿no? Eli, 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 Eli! Bueno, al menos ya pasamos esa parte tan fea. ¡No! 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 Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Espero que se hayan divertido conmigo y esa trituradora. Nos vemos próximamente en un nuevo video de Dead Space. Lo traeré más seguido, así que no se preocupen. Hasta la próxima, chicos. Vamos a ver qué puede pasarme en el sector gubernamental. ¡Chaito!